Música 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 Y probé de... Estadí m'loque pella Zatí l'ikambi Kolo yopontan kena vlan Tamosem l'okondal Napa y piún Tamosem l'omamal Nalaya gán Tati nisim l'osurkina Lepro tal Yuhi masfoutim Tati nisim Robert Kéééé Despele a manem Trupel a lidah Léga vistrik balu gintén Change Change close ikam na' sta'pm One time Change close Including snoti wall o' man Negin a yumi Divroget kééé Después de la mano y mi trupe la lida La gran distripa lo que intenta Change los y da una stop one time Change los servizos de la diva romper Y en la un nivel de proteger Gracias por ver el video